Jesús, el que está curado tiene que esperarlo, si no se puede ir, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el horario de este lugar lo tiene el Espíritu Santo, aleluya. Oh, Santo, aleluya. En el nombre de Jesús, Santo, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya. 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 Prepare su mente, hermano, y prepare su corazón, aleluya. Para lo que Dios va a hacer en este lugar, en este día, aleluya. Santo, gloria a tu nombre. Lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios mío, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, mi Dios. Santo, gloria a tu nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mire, no tenga miedo, dale una alabanza al Señor. No tenga miedo, dale una alabanza al Señor, aleluya. Gloria a tu nombre. Dios te dio la boca, Padre, amado, aleluya. Para que tú le alabaras, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya. Aleluya. Santo eres mi Dios. Santo eres mi Dios, aleluya. Padre, todo lo que no es tuyo, lleva a todo lo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, aleluya. Santo, gloria a Jesús. Mi alma te alaba y mi alma te bendice, aleluya. Gloria a Dios. Los que terminaron de edad pueden pararse, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todo aquel que esté sentado, por favor, se va a leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y puede buscar el Salmo 34. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga, me da un amén y con usted el red y que esté dispuesto a leer la palabra junto conmigo, dé un aleluya. Gloria a Dios. Salmo 34. Gloria a Jesús. Mientras que usted vaya buscando el Salmo 34, puede dar una alabanza. Aquí no se cobran las alabanzas. Gloria a Jesús. Esto es gratis. Esto es free. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Dios. Gloria a Dios. Todo el que esté sentado, por favor, se puede poner de pie. Gloria a Jesús. Santo, gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Amén. 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 La palabra se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Adoramos al que vive. Oh, tu amor, tu amor. Aleluya. Oh, tu amor es más grande. Aleluya. Aleluya. Más grande que los cielos Dios. Aleluya. Más profundo que el mar. Aleluya. Tu amor. Aleluya. Tu amor, Señor. Aleluya. Tu amor, Señor. Aleluya. 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 Oh, te adoramos Dios. Aleluya. 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 Te adoramos Dios. Te sirve la gloria y la honra, Jesús. Aleluya. Tú eres más profundo que el mar, y más alto que el cielo azul, y más alto que el cielo azul, y va más allá de mis emociones. Aleluya. 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 Me enamoro de tu voz, con todo el corazón yo te adoro, no puedo resistir, porque me he enamorado de ti. Me enamoro de tu amor, me enamoro de tu voz, con todo el corazón yo te adoro, no puedo resistir, porque me he enamorado de ti. Me enamoro de tu amor, me enamoro de tu voz, con todo el corazón yo te adoro, no puedo resistir, porque me he enamorado de ti. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Te adoramos Dios! ¡Aleluya! ¡Hoy más que nunca yo quiero estar más cerca de mi Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Te adoramos Dios! ¡Aleluya! ¡Se puede alabar hermanos! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos Dios! ¡Te adoramos Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria Siempre es su voluntad, yo quiero más de ti, mi Señor, quiero más Oh, Señor, yo quiero más de ti Oh, mi Señor, yo quiero más de ti Oh, mi Señor, yo quiero más